Llegó el cartel. No lo veo. Bueno, mejor si no lo ven, porque ahora sí se está grabando. Ahí está entrando alguien más. Sí, no, no, no lo veo. Bueno, mejor. Apago el micrófono un ratito porque estoy poniendo la pava eléctrica. Bueno, bueno, listo. Buenísimo. Bueno, bienvenidos a esta clase. Buen día para todos. Lo primero que vamos a hacer es, si tienen dudas de algo, de cómo funciona Meet, porque nunca lo usaron o porque hace mucho que no lo usan, vayan preguntándome. Desde la computadora siempre se ve mucho mejor y tiene más funciones y los botoncitos están más a la vista. Entonces, los que tengan la posibilidad, traten de conectarse siempre a las clases por la computadora. Pero si no tenemos computadora, este, o solo tenemos el celular en ese momento, hola Irene, buen día. Entramos por el celular, ¿sí? En el celular ya les digo, ¿se puede hacer la clase? Sí, pero la pantallita es más chiquita y hay cosas que no van a ver. Pero sí se puede, ¿sí? Yo, en esta función, voy a poder compartirles la pantalla de mi computadora y que ustedes vean mi computadora. Y también, si necesitamos, en algún momento, vamos a poder que ustedes me compartan la pantalla de su computadora para yo guiarlos y resolver algún problema o alguna duda que tengan, ¿sí? Por ejemplo, esto de los correos o algo que necesiten. Acá desde... Anita está desde el celular también, creo. Porque como ella no tiene la cámara prendida y Carola no veo si están desde el celular. Sí, desde el celular yo. Desde el celu. Ven, Marta está desde el celu, Lili está desde el celu y Carola no sé si está desde el celu también. Con lo cual, la única que está desde la compu es Irene. Pregunto. Que es la recanchera con este... Profe, intente comunicarme desde la computadora. ¿También causó alguna molestia? No, lo único que cuando se conecte por la computadora va a tener que cerrar la sesión del celular porque si en el mismo ambiente, en la misma habitación está conectado con dos dispositivos, se van a acoplar el sonido y le va a empezar a hacer un chichido muy molesto. Entonces... Perfecto. Le conviene cuando se conecta, cierra el celular, la sesión del celular y se queda con la compu. Ok, gracias. De nada. Sí, Irene. Una pregunta, Natalia. Respecto del WhatsApp de este grupo, ¿es el compartido que tenemos todos o hiciste otro grupo para esta ocasión? Porque si ahora queremos mandarnos un WhatsApp a vos o vos a nosotros, ¿por dónde nos lo mandás? No, estamos... No armé otro grupo porque como estos grupos son tan... particulares, digamos. Sí, además, muy dedicados y por poco tiempo. Claro. Y se armaron ahora nuevos los grupos. Yo seguiría con el grupo general. Perfecto. Se pueden mandarlo ahí. Después, si vemos que por la dinámica de las clases hace falta, abrimos otro. Pero si no, nos manejamos con el grupo y todos saben que me pueden mandar, si es algo más personal, que no quieren compartirlo en el grupo grande, me lo mandan en forma individual a mí solamente y listo, no hay problema, ¿sí? ¿Vos ya tenés temario para hoy o hay que proponerte? No, acá me preguntaron algo de... con dos correos repetidos y... pero es de correo electrónico. Es más o menos lo que se vio ayer, nada más que además de mostrarlo en Gmail, lo voy a mostrar también en Yahoo porque acá hay gente que tiene cuenta en Yahoo. Perfecto. Última pregunta y perdonen por el tiempo que tomo, pero es importante quizás... Sí, sí, además estamos casi, Irene, esperando que otros se conecten también, así que... Claro, el tema es así. Yo ayer por accidente, como ya sabés hace mucho que no pude estar en actividad con estos grupos, por accidente buscaba qué pasaba hoy, si tenía que ir o no en el grupo de computación que lo tuve archivado mucho tiempo, y ahora me encontré con la clase tuya de las cuatro y pico, por eso participé en esa clase. Son frecuentes clases aparte que vos das. ¿A qué se debía esa clase que diste a las cuatro? No, esa clase... Porque después de las seis no la pude escuchar porque tuve otra tarea. Claro, a ver, la clase de los jueves a las cuatro y media de la tarde es como esta de hoy. ¿Por qué? Porque... Para un grupo, ya está. Claro, hoy tenemos el grupo de las nueve, el de las diez y el de las once. Y el grupo de las doce, esos no entraban en el día viernes porque no había hablar. Yo personalmente el viernes pasado que yo fui estuve en tu clase. Claro, por eso. La clase de ayer en realidad es dedicada a la gente que venía a las doce, ¿sí? Ah. Y no tenemos aula. Pero como yo les digo, yo no tengo problema en que entren todos en las aulas virtuales, pueden venir todos los que quieran. Y paradójicamente en las aulas virtuales que tenemos capacidad vienen pocos, ¿vieron cómo es? En las presenciales... Yo conozco, tengo amigas que van a italiano, por ejemplo, con suegra. Y ella estaba al lado tuyo ayer, el viernes pasado. Y ayer le pregunté, ¿qué hace la profesora de italiano mañana, por ejemplo? Porque yo no sabía si ir allá o ir a verte para acá. Y entonces no estaba muy claro para mí. Y ella, la persona de italiano, va a hacerlo, pero ella no lo hace. Por lo menos el año que yo estuve haciendo italiano en la pandemia, lo hacía por WhatsApp, no por Meet. Ahora no sé qué hará. Pero a mi consuegra no le gusta entrar a los medios electrónicos, o sea que no va a tener clases esos días. ¿Entendés? Pero por WhatsApp no compartía pantalla, ¿les mandaría audio? No, no sabés lo que era, no sabés lo que era. Yo no sé, nadie te contó lo que eran esas clases. Yo todavía digo, ¿cómo teniéndola a Natalia al lado te tenía? Lo podías haber explicado, abrir un Zoom, un Meet, y lo hubiera solucionado, pero muchísimo mejor. No, él daba la clase por WhatsApp, cortaba el WhatsApp, te mandaba el link, te la hace dinámica, pero muy complicada, para mi gusto. Pero bueno, cada uno. Sí. Así que ahora no sé qué hará, pero mi consuegra no se adaptó a esos medios. Entonces, cuando hay online, no participan las clases. Por ahí acá pasa lo mismo, alguna persona no sabe, o no quiere, o no le gusta, y entonces no participa. Claro. Como creo, ¿cuántos estamos conectados ahora? Seis personas. Cinco. Por eso te digo, además, no nos cuentes que hay gente que por ahí, a mí me costó engancharme, porque mi Wi-Fi tampoco es bueno, de pronto me quedo sin Wi-Fi, o sin un aparato, o bueno, hay problemas que se... Sí, y además porque en esta clase de hoy, es eventual, esto ya, si Dios quiere, la semana que viene, nos abren las aulas de ahí, del Liceo Naval, y vamos a ir presencial. Claro. En cambio, la de los jueves a la tarde, esa va a seguir todo el tiempo. La del jueves, pero para aclarar, la del jueves a las cuatro y media de la tarde, no es lo mismo que lo que se ve a las seis de la tarde por Instagram. Está, sí, 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 son dos temas distintos, porque en estas, como yo les decía, puedo compartir pantalla, y porque acá puedo responderles las preguntas, acá puedo responder la duda que cada uno tenga, como hacemos en la clase presencial, que yo siempre empiezo preguntando, qué duda tienen, qué necesitan hacer, qué cosa tienen que resolver, y lo hacemos más dedicado, a los que están presentes. Bueno, la de Instagram es... Optá entonces por empezar, o por preguntar, como quieras. Sí. Te dejo libre. Bueno, buenísimo. Sí, hasta ahora había comentado, Anita creo que tenía esto de cómo pasaba de, ahí está, qué tal, Anita, de Yahoo a Gmail, ¿sí? Entonces vamos a empezar con eso. Ah, primero, antes de eso, en el celular se ve bastante distinto que en la computadora, ¿sí? Pero sí seguro tienen abajo el microfonito para hablar, o mutearse, o si lo tocan y lo tachan, yo no los escucho a ustedes, y cuando necesiten hablar, lo encienden de vuelta, y el de la camarita, lo mismo, si toco la camarita y la tacho, se va a poner la foto de perfil, ¿sí? Ahí, como hizo Anita ahora, muy bien, yo voy a cerrar la mía, ahí cierro la mía, ahí ven mi foto de pelo colorado, de hace, de antes de la pandemia, y ahí abrimos y se vuelve a ver la imagen. A veces, cuando yo cierro la cámara, o cierro el micrófono, puede que tarde un poco, no es que es automático, toco y ya se prendió, tenganle paciencia, porque en estos, en estas videoconferencias, el celular está como consumiendo mucha energía, porque es video, ¿sí? Entonces, por ahí no anda tan rápido, como, como cuando abran por WhatsApp, ¿sí? Bueno, ahora sí, voy a, después, abajo, a la derecha, tienen un lugarcito donde aparece el chat, ¿sí? Si no pudieran, hablar, porque no pueden tocar el microfonito, o porque yo no las escucho, por lo que sea, pueden escribir en el chat, y cuando yo diga ahora, voy a compartir pantalla, yo voy a empezar a ver mi pantalla, lo que les esté mostrando, pero no voy a ver la página de Meet, o sea, no les voy a ver las caras a ustedes, por lo tanto, cuando yo esté mostrando algo, compartiendo pantalla, muy bien, Anita, ahí usa el chat, este, cuando ustedes, yo esté compartiendo pantalla, si alguien escribe en el chat, cuéntenme, díganme, Natalia, te escribieron en el chat, yo no lo voy a estar mirando, ah, bien, ahí entró, Inés, sí, Irene, tenía el micrófono cerrado, te quiero hacer una pregunta, yo no recuerdo, cómo entrar al chat, acá en la notebook, ah, ya lo habías explicado, pero yo no lo escuché, porque no estaba, abajo, abajo de todas las imágenes, hay una barrita negra, que tiene varios símbolos, sí, bien a la derecha, hay un símbolo, que son dos personitas, más encimadas, y tiene un número 6 ahora, no, no lo tengo, yo tengo, el rojo, los tres puntitos, la manito, y un cuadradito con flecha, que es la presentación, la carita, un rectángulo, con dos rectangulitos adentro, la cámara, y el micrófono, eso que decís vos, pero de donde está el botón rojo, el de colgar, para la derecha, para el otro lado, ¿cuál es el botón rojo? Yo no veo botón rojo, no tiene un, un micro, como un telefonito, al lado de los tres puntitos, claro, pero es para pagar, por eso, pero, y más a la derecha, más lejos de ese, para el otro lado, y más hacia el otro lado, claro, razón, hay como un signo de interrogación, dos personitas, bueno, ahí está, un cuadradito, ese cuadradito es el del chat, ah, bueno, si tocamos en ese cuadradito, lo había olvidado, lo dejo abierto, está, sí, sí, pues lo puedo dejar abierto, toda la charla, y donde están las personitas, si yo toco en esas personitas, me va a salir el nombre, de todos los que están conectados ahora, ah, mira, entonces ahí también, está cada persona, y yo puedo dejar puesto, lo puedo dejar puesto, durante la clase, sí, entonces lo aprieto, ahí está, ahí lo puedo ver, y veo quiénes son las personas que están conectadas, que ahora somos poquitos, como somos seis, los veo todos en la pantalla, pero cuando hay mucha gente conectada, y son varias pantallas, por ahí es más fácil mirarlo desde acá, porque puedo mirar hacia abajo, y ver todos los que están presentes, gracias, listo, mirando mi micrófono, perdón, sí, y siguiendo lo de Irene, ¿qué podemos hacer con los tres puntitos, que hay al lado de cada nombre? Ah, los puntitos que están al lado de cada nombre, me dice, fijar en la pantalla, uno, si yo toco ahí, la chinchecita, esa persona va a quedar siempre, en la pantalla, más grande, por ahora, no sería necesario, hay uno que le cierro la cámara, pero no que se la apago, sino que yo no quiero ver a esa persona, entonces, si toco ahí, a esa persona no la veo, por ejemplo, después, ¿y esa persona se entera que yo no la quiero ver? No, no, a ver, vamos a ponerle ahora a Anita, tres puntitos, no ver, ahí está, yo no la veo, ¿se enteró? Anita, que no la veo, para nada, ¿vieron qué lindo? Ahí le vamos a decir que sí la quiero ver de vuelta, ahí está, cuando yo le puse no ver, a mí me salió el loguito, como cuando tenía la cámara apagada, ¿sí? ¿Eso saben para qué es bueno? ¿Y por qué está hecho? Imagínense que estamos 30 en el, o 20 o 6, no importa, y una de ustedes dice, ay, me tocaron timbre, voy a recibir un coso, ya vengo, se va de la pantalla, y de pronto aparece, no sé, el marido que sale de bañarse, sin toalla, entonces yo, ¿qué hago? Voy ahí, y le digo no a mi amor, y entonces por lo menos, hago que los demás no lo sigan viendo, no como esa periodista, que pobre, le pasó al marido, este, en paños menores, mejor dicho, sin paños menores, y lo vio todo el país, porque estaba transmitiendo, y nadie, nadie le avisó, este, ¿se acuerdan? Era, no, Gutierrez creo, la morochita esa, que tiene el pelo cortito, que tiene unos pirinchitos parados, muy, muy ricas, Cecilia, Mónica, Mónica Gutiérrez, Mónica Gutiérrez, que además el marido es musculoso, es deportista, ella estaba transmitiendo, y de pronto, el marido salió, había dos puertas atrás de ella, salió de una, sin ropa, sin nada, salía de bañarse, y no sabía que ella estaba transmitiendo, y lo vio todo el país, bueno, si pasara algo así, yo puedo ir, y por eso está el no ver, no porque no le quiere ver a ustedes, sino porque de pronto, o qué sé yo, se le cae a alguien el teléfono, o a veces pasa, ¿no?, que la gente deja el teléfono, y se pone a hacer otra cosa, y se olvida que está en la clase, entonces, lo podemos anular, le puedo anular el micrófono, y anular la cámara, para que los demás, no los vean, y la otra solicitar, emparejar recuerdos, recuadros, ¿qué le pide solicitar? Solicitar, emparejar, recuadros, me sale el tercer puntito, o el puntito del medio, no sé, a mí no me sale, pero, tóquelo y solicítenos a alguien, y ahí le decimos que, de qué se trata, si es que nos llega algún mensaje, vuelve a la derecha, ah, porque ya ese es propio en celular, no, no lo tenemos, no, no, estoy con la compu, ah, claro, bueno, yo en este caso, como estoy de anfitriona, a mí ese tampoco me sale, bueno, y después, para los que están en la compu, cuando toco los tres puntitos, que están al lado de la manito, y al lado del, del telefonito rojo, de apagar la compu, conversación, donde están esos tres puntitos, se abre un menú, bastante grande, ¿sí? Yo ahora les voy a hacer captura de pantalla, y lo vamos a ir mostrando, el tema es que cuando uno está dando la clase, ahí está la captura de pantalla, yo voy a compartirles ahora, la foto que tomé, ¿sí? de la clase, para explicarles que son todos esos botoncitos, ahí voy a abrir donde está la captura de pantalla de recién, ¿alguien tiene el televisor prendido? bien, bueno, esto que están viendo ahora, es la captura de pantalla de lo que yo veo, ¿sí? Yo vine acá abajo a los tres puntitos, y se abre este cartel blanco, para los que están desde la compu, lo pueden hacer, tocan esos tres puntitos, y se les va a abrir este cartel, en el cartel, lo de arriba, pizarra, si yo lo toco, que ahora, como esto es una foto estática, no va a pasar nada, pero, si yo toco cuando estoy en la videoconferencia, pizarra, podría escribir como si fuera un pizarrón, ¿sí? escribir a mano alzada, hacer una flecha, marcar algo, después, este para cortar la grabación, que la clase ahora se está grabando, este es súper importante, ustedes pueden que no lo tengan, porque ustedes no pueden interrumpir la grabación, sino que eso lo hace el administrador, este botón, si es muy importante, el de cambiar diseño, porque cuando yo lo toco, en la computadora, me permite elegir como veo, ven que acá yo estoy viendo, todos los cuadraditos, o rectángulos, uno al lado del otro, y les veo la cara a todos, eso acá en cambiar diseño, es la modalidad mosaico, fíjense que hay varias modalidades, mosaico me va a mostrar, todos los cuadraditos, de las personas que están conectadas, a mí una que me gusta, cuando estoy de alumna, cuando estoy de docente, me gusta la de mosaico, porque les veo la cara a todos, pero cuando estoy de alumna, abajo de todo, hay una que tiene, un rectángulo grande, y después, a la derecha, cuadraditos chiquititos, ¿sí? Baja manera. Esa es muy parecida, a como se ve en Zoom, y esa es práctica, porque en el rectángulo grande, se ve el que está hablando, en ese momento, y chiquititos al costado, se ven los otros participantes, eso desde la compu, desde el celular, no puedo elegir, desde el celular, veo siempre el que está hablando, ¿sí? Que también, una de las modalidades, de cambiar diseño, la primera es automático, y el automático es esto, va haciendo foco, o dicen foco también, va haciendo foco, en el que habla en ese momento, ¿sí? Bueno, después, esto de abrir imagen en imagen, es, si yo quiero, sacar otra, otra imagen de algo, para compartirles, a ustedes, y este de aplicar efectos visuales, es el de cambiar el fondo, fíjense que yo, ahora voy a, dejar de compartir esto, fíjense que yo, de fondo, ahí hay alguien, está por entrar, ahí se sumaron, dos personas más, yo de fondo, ahora tengo ahí, un living, con cosas mexicanas, bueno, eso es una foto, puesta, digamos, no es mi casa, entonces, ¿cómo lo cambio el fondo de atrás? Tocando en esos tres puntitos, y busco donde dice, aplicar efectos visuales, que tiene como unas estrellitas, y ahí, me va a permitir, cambiar, la imagen de fondo, ahí Anita, se fue a Japón, y nos está mostrando, un jardín, hermoso, y hay otra de las funciones, de esa, de aplicar efectos visuales, que directamente, no te cambia el fondo, pero te permite, borronearlo, como que le hace una bruma, ¿sí? Miren, yo voy a ir ahí, y ahora, voy a cambiar, tengo una que dice, fondos de pantalla, y otro que dice, apariencia, no, perdón, más abajo dice, desenfoque, ¿sí? Yo voy a tocar el de desenfoque, primero toco, el que dice, desenfoque tenue, ¿ven? Y ahora sí, esta es mi casa, esta biblioteca, está acá en mi casa, este tiene un desenfoque tenue, y el otro borronea más el fondo, ¿ven? Y entonces atrás mío ahora, se ve todo como nublado, esto también, ¿para qué se usa? Y porque si yo no quiero que el otro esté mirando, qué libros tengo en la biblioteca, o si tengo la pila de ropa para planchar acá, ¿sí? Entonces, pongo ese fumado, y listo, pero también tengo otros fondos para cambiar, más abajo, dice, fondo profesional, y ahí empiezan a aparecer, y uno se puede ir mudando de partes de la casa, y abajo de todo, hay unos que son en video también, por ejemplo, les voy a mostrar cuáles en video, que están muy lindos, hay uno que es una ventana que llueve, acá, hay uno que son tres, está, este que es un café lluvioso, y si ven, las gotitas de lluvia esas, cada tanto se mueven, ni la tacita de chabumo, la que está atrás mío. Perdón, Natalia, me perdí, en dónde estabas en los tres puntitos, se me fue la pantalla, no la recupero. ¿Cuál era el icono para entrar al fondo de pantalla? Los tres puntitos, y después el que dice aplicar efectos visuales. Ese es el que se me fue, gracias. bien. Y ahí les decía, hay tres que son muy parecidos, este que estoy usando ahora yo, que es el café lluvioso, al lado está el café nevando, y ahí ven como en la ventana se ve que cae la nieve, y el otro, el café soleado, ahí, en el mismo lugar, pero salió el sol. Bueno, son detalles. Antes, Meet, te dejaba agregar tu propia foto, y eso estaba bueno, porque entonces uno podía poner la foto del centro recreativo, la foto con el logo de la municipalidad, ahora no te deja más, hay que usar las que ellos te dan, pero igual hay muchas, fíjense que hay muchas, y fíjense, por ejemplo, donde estoy yo ahora ahí, se ve bastante bien el bordecito, ¿no? Pero en cambio, si miran el de Anita, Perich, que está en la playa, se ve como con fantasma, ¿por qué pasa eso? Por dos motivos, uno por la iluminación, si yo cuanta mejor luz tenga, mejor va a quedar el fondo recortado, y lo otro, la calidad de la cámara, también cuando empezamos las clases, agarren un papelito o un pañuelito, y limpien la pantalla, ahí van a ver que, se va a ver mejor, parece una pavada, pero así como cuando sacamos foto con el celular, hay que limpiar la camarita, donde tengan esa lucecita que las está mirando ustedes, busquen un pañuelito o un pedacito de papel, y límpienlo el cristal ese, porque ahí se va a ver mucho más nítido también. Sí, Eva, levantó la mano porque quiere preguntar algo, o estaba probando. nada. Bueno, lo otro, hola María y Carmen, que no la saludé, abajo, hay una manito al lado de, el cuadradito que tiene la flecha que mira para arriba, ese es para compartir su pantalla, y esa manito que está al lado de los tres puntitos, es si quieren justamente, preguntar algo, pero no quieren interrumpir a la persona que está hablando en este momento, para no cortarle la idea, pero no se quieren olvidar, tocan la manito, los que la vean ahora, toquenla, así aparecen las manitos de ustedes en la pantalla. Bien, ahí me está mostrando que Eva levantó la mano, Lili Conti, no, Lili no, quién más, solo Eva, me está mostrando, ahora sí, ahí está, ahora se ve la línea, bien, bueno, entonces, ¿para qué me sirve? Y además, eso, cuando van levantando la mano, al docente, le aparecen en filita, así no hay duda, el que primero levantó la mano, le contestan primero, y el otro después, ahí está entrando alguien más, bienvenidos, bien, bueno, vamos ahora entonces a compartir la pantalla, si no hay más preguntas, de algún botoncito, algo que quieran ver de esto, y les voy a mostrar, lo del correo electrónico. Bien, vamos a decirle, compartir toda la pantalla, y ahí estoy en el correo electrónico, ¿sí? voy a ir a recibidos, y este es mi correo de Gmail, uno de los correos de Gmail. Lo primero que vamos a ver, es que es muy importante siempre, eliminar, todo lo que no esté usando, es decir, ¿qué tengo que borrar? y los correos que ya leí, por ejemplo, este, ya lo leí, ya lo contesté, ya está, bueno, y no lo borré en su momento, entonces lo selecciono, y tengo acá a la derecha, un tachito de basura, que puedo eliminar, o también puedo venir acá arriba, donde dice eliminar, una vez que se tildó, el casillero, puedo eliminarlo, si tengo varios para borrar, por ejemplo, ese, a ver qué más puedo borrar de acá, bueno, yo los dejo casi todos, porque no soy de borrar casi ninguno, pero bueno, a ver, acá, este por ejemplo, ahí está, tengo dos ahora seleccionados, vengo acá a eliminar, y una vez que los elimino, me va a aparecer acá, este cartel negro, que dura unos segundos, que dice que se han enviado, las conversaciones, a la papelera, o sea, no se desaparecieron, de mi computadora, o de mi correo electrónico, no están acá, en la bandeja de entrada, pero donde fueron a parar, acá a la izquierda, yo acá lo veo, ven papelera, a veces, no se ve papelera, se ve, hasta por acá, y dice más, toco en más, y ahí se va a abrir, y me va a mostrar la papelera, entonces, voy a la papelera, y fíjense, tengo un montón más de esos, ¿por qué? porque fui borrando estos días, pero no vacié la papelera, entonces, todos estos, acá me dice, que tengo 52 mensajes, que los fui eliminando, pero quedaron acá, yo los tengo que borrar, y también hay dos maneras de borrarlo, dentro de la papelera, una, es, toco este cuadradito, y ven que se tildó todo, y se puso celeste, y ahora sí, le digo, eliminar, definitivamente, cuando ya están en la papelera, y los borre, ya no los puedo recuperar más, y la otra manera, es acá a la derecha, tocar donde dice, vaciar la papelera ahora, toco ahí, me pregunta, si estoy segura, confirmación para eliminar, los 52 mensajes, le digo que sí, y ahí se van borrando, por eso, cuando a veces la gente dice, ay, no me di cuenta, y se me borró todo, a ver, no te diste cuenta, cuando le hiciste clic en borrar, y no te diste cuenta la segunda vez, porque la computadora te pregunta, ¿estás segura que querés borrar, todos los mensajes? entonces, siempre hay que darle tiempo a la compu, y leer todos los carteles que aparecen, ¿sí? bien, borré esos, ahora fíjense que acá a la izquierda, hay otro, otra categoría, que es súper importante, y acumula mucha basura, que es el spam, toco ahí, y ¿qué es el spam? spam, es correo, no deseado, correo que yo, teóricamente, no pedí, y que Google piensa, que yo no quiero, ¿sí? ahora, ¿por qué Google piensa, que yo no quiero, todos estos correos? porque alguna vez, me llegaron correos parecidos, y yo los fui eliminando, ¿sí? por ejemplo, voy a abrir, este, y fíjense que me dice, ¿por qué está en spam, este mensaje, se parece a otros mensajes, que han identificado, como spam, anteriormente, ¿sí? y este es una publicidad, de una casa de tecnología, la verdad que, ni fue ni fa, pero si no fuera el caso, que a veces pasa, que mandan algo importante, y a mí me va a parar al spam, yo, si eso es así, es importante, le digo que no es spam, y entonces, cuando le diga, que no es spam, me lo va a cambiar de lugar, y me lo va a mandar acá, a la bandeja de recibidos, a la bandeja de entrada, ¿sí? en este caso, no me interesa, le digo eliminar definitivamente, y sigo mirando los otros, ¿sí? por ejemplo, a ver, yo sigo mirando ahora, porque les quiero mostrar a ustedes, yo, en general, ¿qué hago? vengo acá, tildo todos, miren que tengo 172 mensajes, los tildo todos, ¿por qué los tildo todos? porque la mayoría, seguro los voy a querer eliminar, y después, miro a ver, cuál quiero dejar, es al revés, de lo que haría, en otros casos, ¿sí? entonces, acá voy a dejar, algunos para mostrarles, que sé que son de estafas, este de FedEx, uno del banco francés, que ven, me tiene de punto el banco francés, se la pasa queriéndome estafar, porque esos no son de verdad, del banco francés, este no sé de qué es, este seguro se estafa, encuestas remuneradas, gana dinero, desde casa, seguro se estafa, y este también seguro se estafa, este también, y vamos a ver si hay alguno de verdad que quiera dejar, bueno, y acá hay unos cuantos más, casi la mayoría de estos, son chantadas, este, bien, hasta ahí, dejé algunos para mostrarles ahora, ¿no? estos que dejé, son los que des tildo, y ahora sí le digo, eliminar definitivamente, todos los que están pintados de celeste, los que estaban de blanco, me los va a dejar, entonces ahora, los va a ir eliminando, ven que acá arriba dice cargando, los borró, y me dejó los que yo seleccioné, y ahora vamos a ver, por qué esos que yo, bueno, tenía más, porque tenía, todavía tengo 80, vamos a, dejar algunos para el próximo grupo, ¿por qué yo sé que esto es estafa? miren, el primero, el remitente, que es lo que está acá, ¿de dónde viene? este viene del banco francés, banco francés, encuestas, y este viene de Excelere Consultora, o Excelere Consultor, ¿cómo va a ser eso si ese es mi correo? ahora, ¿por qué ponen esto acá? porque quieren que yo lo vea familiar, que yo no preste atención, y diga, ah, sí, esto es mío, lo dejo, y fíjense en el, en el mensaje, el título del mensaje que está acá, FedEx, FedEx es un correo internacional, ¿no? como el correo argentino, pero este es de, de todo el mundo, FedEx, Verde, link, packet, y un número, cuando toco, primero, ya está en otro idioma, yo no estoy esperando nada de FedEx, cuando lo abro, parece, algo real de FedEx, estos son los colores de la empresa, y me dice que hay un, un envío, posiblemente, como está en alemán, encima, estos estafadores, ni siquiera hicieron la tarea, vamos a ver si acá me lo traduce, digo traducir, bien, ahí me lo tradujo, dice, tienes información sobre el paquete incluido con el número tal, y esto no me lo traduce porque es imagen, entonces lo que me están queriendo decir es que tengo un paquete, que voy a recibir un regalo, un premio, algo que me mandan, y entonces, ¿a qué apelan? A que yo me emocione y haga clic acá, ahora, yo dejo el mouse ahí, donde dice pista, ¿por qué? Porque fíjense que acá abajo, cuando yo pongo el mouse ahí, aparece un cartelito rosa larguito, ese cartelito rosa larguito, esperen que voy a correr esto, así lo ven, mejor, ese cartelito rosa me está mostrando la dirección a donde voy a ir a parar, si yo hago clic en este botón, si esto es de FedEx, de la empresa, si fuera real, ¿a dónde me va a mandar? A la página de FedEx, pero fíjense que no me manda la página de FedEx, me manda una página extraña que dice storagegooglapi.com y un montón de números, o sea, no es real. Y lo otro que tengo que mirar es cuál es realmente el remitente de esta cuenta y fíjense acá donde aparece el circulito, si yo dejo apoyado el mouse, me muestra cuál es la cuenta y la cuenta es team support, excelere, consultora, no sé qué, o sea, no es el correo electrónico de FedEx, entonces esto es una potencial estafa, seguramente si yo hago clic acá me va a decir que me va a llegar un envío a mi casa y con los correos suelen hacer dos tipos de estafa, una es que me dice que tengo que pagar los impuestos para recibir ese paquete y por ahí me dicen que en el paquete vienen mercaderías por 100 dólares, entonces yo me emociono, y dice y usted tiene que pagar 5 dólares de impuestos y uno dice ay bueno si voy a recibir 100 dólares, 5 dólares no es nada, lo pago y ahí hay otra vez dos estafas, una es que se queden con mis 5 dólares y nunca me manden nada y la otra es que cuando yo voy a pagar esos 5 dólares, ¿cómo los pago? Con una tarjeta de crédito y voy a poner todos los datos de mi tarjeta en un formulario que teóricamente es, es de FedEx y en realidad es de los estafadores que están tomando nota de todos los datos de mi tarjeta. Perdón Natalia, la pregunta es volví a decir dónde encontrás el remitente porque me perdí que clickeaste para que te aparezca el remitente. Solamente apoyé el mouse, no hice clic en este círculo que está en el loguito y ahí además fíjense si fuera realmente de FedEx que es una empresa súper seria y súper grande no va a tener el circulito ese con el avatar azul, va a tener el logo de la empresa, si es de verdad, si es de verdad, si entonces eso también y además fíjense que tiene un signo de admiración acá, o sea más todavía de que es falso, si esto también lo veo yo voy a volver atrás, también lo veo acá, si yo me voy apoyando ven en esos mensajes, me dice cuál es el remitente solo apoyando el mouse y fíjense el primero Banco Francés y cuando dejo apoyado el mouse dice que el remitente es info arroba yellowvision.com Claro, está viendo dos cosas ahí, claro, si no tiene el logo por un lado y el correo no es del Banco Francés, eso es más práctico todavía y ahora fíjense el de abajo que también teóricamente del Banco Francés, es otro remitente, no es el mismo de arriba, este es infogolander.net, o sea que hay un montón de gente que trabaja con el Banco Francés, tal cual, tal cual y acá abajo tengo más, otro del Banco Francés, el remitente es holaoriverum.com y más abajo tengo otro, holaapophysis.net Ahora, ¿por qué no lo borrás Natalia? Porque si no, ¿cómo les muestro a ustedes? Yo cada tanto, igual esto está en spam, cada tanto dentro y vacío la carpeta de spam, porque por día, miren este, 8 de agosto, 8 de agosto, 8 de agosto, 7, 6, 6, 6, 5, o sea, yo por día entre todas las cuentas recibo más de 100 mensajes de esto. Claro. Pero nada, cada tanto dentro y los borro. Acá, hoy los dejo esto para los turnos que vienen después para tener que mostrarles. ¿A qué hora termina esto? Ya, son menos 5 y más o menos tiene que ir terminando porque entra el otro grupo a las 10. Como esto es fuera de lo común, las otras clases, ¿podemos observarlas sin intervenir? Sí, sí, igual, salvo responder, esperen que voy a dejar de compartir esto, salvo que haya preguntas de otros temas, el tema va a ser más o menos lo mismo, ¿no? Correo electrónico, como libido. Pero por ahí uno lo puede ver de a ratos y aclarar algo, no molestando, no molestando lo voy a hacer, gracias. No hay problema, lo mismo el de los jueves a las 4 y media de la tarde para los que entraron después, ese grupo virtual también pueden entrar, incluso ayer cuando ya terminábamos la clase, y yo todavía no había parado la grabación, de una de las alumnas estaba el marido y le decía, yo puedo participar de la clase, y ella le decía, no, no podés, sí, pueden, o sea, si alguien en casa tiene el marido, la mujer, la hermana, que quieren ver la clase, pueden, no hay problema, sí. Con tu generosidad no me extraña, gracias y felicitaciones, Nati, muy linda la clase, de todas maneras. Gracias, Natalia. Una pregunta, el próximo viernes se sabe, ya o todavía no, no hay noticias. No, todavía no sabemos, se van a enterar enseguida, porque en cuanto el profe, el coordinador Andrés, avisa en el grupo de los profes, siempre hay alguien que rapidísimo les manda los mensajes. Ok. Cuando él me avise que ya estamos aprobados, que vamos al club, yo les voy a avisar. Bueno. Hasta nuevo aviso, seguimos por Meet. Hoy no pude entrar con el teléfono, y por suerte estaba mi primo y me prestó la computadora. No sé por qué no me dejó en el teléfono. Porque tal vez no tenía instalada la aplicación Meet. Ah, correcto. Y es al abajo de, uh, no. Play Store. De Play Store. Listo. Sí. Igual cuando, en el teléfono, cuando hace clic en el enlace que yo mandé, si lee el cartelito que le sale, le debe decir que instale la aplicación desde ahí mismo. Sí, lo que pasa es que me decía que espere, que estaba en curso para que me autoricen, pero no, pero no. No, porque tal vez estaría descargándose la aplicación. Bueno. A veces tarda un poquito, ¿sí? Pero es eso. Muchas gracias, Natalia. No, de nada. Gracias. Bueno. Gracias. Nos vemos en otro turno. Esperen que sacamos una captura de pantalla ahora que están todos. A mí se aconsejó. Perfecto. Porque así le mando al profe, al coordinador que nos pidió. Ahí estamos. Sonreamos. Esperen que sacó otra. María del Carmen tan calladita que, qué sorpresa. Debe tener el micrófono roto, María del Carmen, porque no la puedo ver tan calladita. No, no tiene el micrófono habilitado. Claro. Lo tiene cerrado. Ahora sí, hacemos una más. Y ahí está. Muy bien. Listo. Bueno, gente, nos vemos en principio el jueves de la semana que viene o el viernes, o si entran más tarde, en unos minutos. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Gracias a todas. Gracias a todas.